3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 167 millones de pesos ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar Un hogar Las costumbres Y la lengua El origen Y el futuro Las raíces Y el alimento La Tierra tira La Tierra llama Tu Tierra tiene la huella de lo que sos Pro Fertil Vida para nuestra Tierra La Tierra 16 horas, un minuto en todo el país y estamos en Chacra Televisión en vivo y en directo en esta edición de la tarde. Vamos a los títulos de hoy que son reveladores para esta jornada. Continúa la desconfianza del sector agropecuario ante la situación económica del país. Los resultados de la encuesta CEACREA realizada en noviembre pasado, donde se mostró que un 65% de los 1.146 empresarios CREA preven que la situación de Argentina será más compleja en un año. El 27% estima que seguirán sin cambios. Los empresarios consultados indicaron que están emprendiendo diferentes estrategias defensivas para evitar y también intentar resguardar el capital ante una economía inflacionaria. Nuevo tramo en la autopista Ruta Nacional 7. Comenzaron las obras entre Carmen de Areco y Chacabuco. Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos y un plazo de obra aproximadamente por 24 meses, comenzaron los trabajos en los kilómetros 55 que unirán a Carmen de Areco junto con Chacabuco. 55 kilómetros de trabajo contemplan la construcción de autopista semiurbana en traza nueva con dos carriles en cada mano. Beneficiará a 7.650 vehículos que transitan diariamente el recorrido. Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Durante mucho tiempo la apicultura no fue tenida en cuenta. Así lo dijo el Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Lo afirmó y declaró también que son aquellos productores de menor escala los que necesitan mayor presencia del Estado con políticas públicas concretas, afirmó Rodríguez. Al entregar los certificados del curso de apicultura periurbana a productores de 14 localidades bonaerenses. 25 grados en la ciudad de Buenos Aires que va a pasar el resto de los días. Vamos a mostrarte nuestra placa. Para el viernes el cielo va a estar parcialmente nublado. Mínima 19 grados y la máxima 26 grados. El sábado lluvias aisladas, atenti, mínima 19 grados, máxima 25 grados. El domingo con tormentas aisladas, la mínima de 18 grados, la máxima 26 grados. Y dijimos al principio que continúa la desconfianza del sector agropecuario por la situación económica. A raíz de una entrevista también a modo de estadística de CEACREA, los empresarios expresaron que el 71% necesita adquirir insumos importados. Eso fue algo que complicó mucho la jornada de este año. La intención de siembra de cultivos agrícolas también muestra una pequeña suba de la participación del área de maíz. Mientras que en el caso del girasol y el sorgo se proyecta una reducción respecto del ciclo anterior. Comenzó a registrarse un proceso de retención de vientres en la mayor parte de las regiones CREA. En la cual se encuentra asociada la necesidad de resguardar el capital de las empresas frente a la creciente devaluación del peso argentino. Ahora vamos a contarte sobre los empresarios lecheros. Esperan un incremento de la producción sostenido en base tanto al aumento de producciones individuales como del rodeo lechero. Buena parte del fenómeno se explica por una situación climática positiva en este caso. Que permite contribuir en aportes nutricionales y tecnológicos para una mejor estadía en lo que es el periodo productivo de la vaca. Vamos a Córdoba con el control de fábricas de chacinado y salazones. Los encargados de contarnos adelante. Estamos visitando un establecimiento con habilitación de cenaza, una fábrica de chacinados y salazones. Desde que ingresa la materia prima se hace un control de recepción de materia prima. Se ve la documentación con que llega el camión. Se hacen unos controles de temperatura. Al corroborar que está en condiciones de realizarse la descarga, se colocan en cámaras y arranca lo que es el proceso de producción y elaboración. El cenaza realiza diferentes controles. Ya sea los controles de temperatura de las cámaras donde se realiza la elaboración. Previo a arrancar con la elaboración del producto, se ve la limpieza, el control de limpieza de las instalaciones y de los equipos. Y bueno, se ve cuál es la producción diaria que está programada para el día y se realizan los diferentes controles. También controlamos, digamos, las buenas prácticas de manipulación o manufactura del proceso. También una de nuestras funciones es controlar los procedimientos operativos de limpieza del establecimiento y también todo lo que sea referido a la inocuidad. Todos los procedimientos operativos de producción. El objetivo que tiene Cenaza es que el producto salga con los estándares de inocuidad y calidad aptos para el consumo. Víctor Jury, el expresidente de Industrias Jury, nos va a contar sobre las innovaciones en este 2021. Pero más aún, vamos más allá, vamos con la perspectiva hacia el 2022. Y es un gusto para nosotros presentar a quien es un incansable trabajador del sector de la maquinaria, un innovador, alguien con nombre propio. Y estamos hablando de Víctor Jury en esta serie de entrevistas que estamos realizando acerca de qué ha significado este 2021 y qué perspectivas hay para el año próximo. Víctor, gracias en primer lugar por atendernos y queremos en primera instancia conversar con usted acerca de lo que ha significado estas dos innovaciones que han presentado y este mejoramiento para ayornarse a los tiempos que hoy se viven en materia de maquinaria. Sí, hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias siempre a ustedes acompañando lo que es necesario para nosotros y para nuestro cliente, ¿no? Así que te agradezco, como siempre, la atención que tienen a vos y a todo tu tipo. Mira Karina, este año nosotros presentamos, como debe, como corresponde y debe ser, tres innovaciones. Bien, veníamos muy golpeados por la crisis de diez años que veníamos sobrellevando, pero bueno, consideramos que no podíamos quedarnos atrás y no solo logramos mantenernos, sino que nos fuimos al mercado con tres innovaciones las cuales nos ponen a la altura de las grandes máquinas y las grandes marcas que hoy tenemos en Argentina. Le quiero consultar ahora si usted puede darnos un detalle de cada una de ellas para todos aquellos que nos están viendo en este momento y quieren conocer precisamente de qué se trata. Sí, bueno, nosotros si bien ya teníamos una máquina de 57 líneas de siembra de pino, hoy logramos hacer una máquina de 53 líneas de grano fino, de 53 a 20 y 27 a 40, donde llegan a 4 metros, 3 metros 90, 4 metros, y hasta lo hicimos, logramos hacer para con marcador por un pedido de peso de cliente. En ese metraje, en 11 metros, estamos perfectamente ubicados en una máquina más que lógica, ¿no?, para el mercado, porque hoy los tractores oscilan, el tractor común hoy en 220 caballos, y esta es una máquina liviana a tiro que puede ser llevada por la mayoría de los productores. Entonces, la máquina puede ser 10 hectáreas por hora, entonces 100 hectáreas diarias, y es lo que más se busca, toda la gente, todos los productores buscan ancho de labor. Así que ese es el primer logro que tuvimos, incluyéndole cuerpos, distintos cuerpos, dos tipos de cuerpos, donde ponemos un cuerpo tradicional, estándar, y también un cuerpo con rueda lateral y rueda puesta semilla, que es muy importante en algunos casos, en otros no, según la preferencia del cliente. Esa es la primera innovación o, digamos, la primera, como diríamos, innovación del producto que tenemos, ¿no?, para estar en el metraje correcto para los clientes, digamos, un poco más exigentes en cantidad de talla, ¿no? Eso es el primero. El segundo, logramos ya tener en línea de producción la EDI 4.1, esta máquina es de grano grueso, con cuerpo de precisión, de alta precisión, con equipo de siembra Máterma, y con equipo paso a paso, con motores paso a paso, línea por línea. Eso ya tenemos tres máquinas trabajando, salieron a los 30 años, anduvieron muy bien, estamos muy felices, muy contentos, porque Osh y Máterma trabajaron con nosotros codo a codo para lograr este objetivo, y estamos muy felices por haber empezado, y realmente hemos empezado sin problema. Son máquinas de mucha precisión, de mucho seguimiento, pero bueno, gracias a Dios anduvo todo bien, y con esos equipos, con motores paso a paso, cuerpos por línea por línea, realmente nos pone a la altura de cualquier marca, de las grandes marcas que tenemos en el país, ¿no? Y tercero, después si querés hablar específicamente de uno, no tenemos ningún problema. Y tercero, digamos, lanzamos un producto que hace 25 años, creo que creamos acá en Carmen de Areco, que es el sistema hidrín, pero que lo estamos montando sobre equipos, digamos, sobre todo equipo, digamos, de labranza, y también ahora lo estamos colocando en fumigadores, ¿no? Son equipos para sembrar y fertilizar sobre fumigadores que alcanzamos 30 metros de ancho de labor, que alcanzamos dosis de 10 kilos a 250 kilos, y que también estamos apropiéndole a empresas colegas para rastras diamantes, a clientes, digamos, individuales, serían clientes comunes, para rastra de disco, para fumigadores de arrastre, es decir, podemos producirlo con doble rollo, es decir, con dos celdas donde se puede sembrar y fertilizar en la misma línea, porque hoy se está usando mucho la fertilización y siembra sobre superficie, entonces eso nos hace, nos da la ventaja que podemos fertilizar y sembrar al mismo tiempo y montarlo sobre cualquier producto. Tenemos de 2.600 kilos con dos rolos, generalmente se usa para fumigadores, y tenemos de 1.300 kilos más o menos, con un solo rolo, digamos, para fumigar a cualquier equipo de labranza, inclusive fumigadores chicas. A su vez, estos son de siembra variable. En todos los tres productos que te nombré, tenemos siembra variable en tres sistemas. Tenemos siembra variable mecánica, con un motor en la caja de cambio, tenemos siembra variable electrohidráulica, con todos los motores electrónicos, y tenemos siembra variable también por motores individuales, así que podemos, y si no mecánica, ningún problema, podemos hacer una caja variable, pero mecánica. Así que bueno, estamos muy cerca de llegar al electrónico, estamos probando algunos motores electrónicos, así que bueno, eso va a ser mucho más sencillo para el montaje, ¿no? Donde va con dos cabros y dos mangueras, vamos a tener que andar con el equipo. Claudio Ortiz, por parte de Intayuco, vamos a conocer sobre el ensayo de cultivos de bananas bajo cubierto, una fruta muy consumida, y que tiene muchísimas propiedades. En esta ocasión, estamos trabajando en el cultivo de bananas, en esta zona, en lo que es la provincia de Jujuy y Salta, contamos con una superficie de 2.500 hectáreas. En la zona está produciéndose fruta, después del invierno, que sería octubre, noviembre, hasta enero, febrero, y después hay dos picos, antes del invierno, y después en el verano. Este ensayo que estamos trabajando actualmente, es un ensayo bajo cubierta, banana bajo cubierta, que empezó el año pasado, en septiembre del año pasado, y se obtuvieron los plantines de cepas de las bananas del grupo Cavendish, en octubre, y se trasplantó en 27 de octubre. El ensayo se llevó a cabo con el grupo Cavendish de bananas, son una planta seleccionada genéticamente, y otras son las que tenemos hace muchos años en esta zona. Se están haciendo comparaciones con dos tratamientos, que uno es la malla Silver, es una malla con fibra de aluminio, y el otro tratamiento es con media sombra al 80%. La pantalla térmica Silver, en realidad lo que hace es reflejar la incidencia de la luz solar, y deja pasar una luz difusa. Eso permite a la planta tener mayor fotosíntesis, y resguardarse de la alta radiación solar. La media sombra, por otra parte, en las temperaturas altas, nos da un sombreado, pero lo que sí tiene mayor porosidad, es la malla Silver. Llega la octava convención del maíz en Córdoba, y Silvina Fiant es la encargada desde Chacra Televisión para contarnos de qué se trata y qué nos trae en esta edición. No se puede empezar a hablar de maíz sin hacer un poquito de historia, y sin reconocer que lo que hoy tenemos como potencia productiva de maíz viene de una carrera, una carrera ganada, al cultivo que anteriormente dominaba la rotación de los cultivos de verano, que era la soja. Hace mucho tiempo atrás, a comienzos del milenio, la proporción soja-maíz realmente era desfavorable para la gramínea, y teníamos una relación de 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Esto, desde el punto de vista agronómico, no era adecuado, no es sustentable, y afortunadamente, con el paso de los años, esta relación se fue invirtiendo para llegar hoy, básicamente, a un punto en donde nos encontramos casi en el 1 a 1, no digo del dólar, no digo del dólar, casi del 1 a 1 en la relación de las hectáreas sembradas entre soja y maíz. Y hay muchas zonas, como ya lo dijo el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que me antecedió, hay muchas zonas en donde ya se está haciendo la rotación maíz sobre maíz con éxito. Esto nos marca un posicionamiento, digamos, que nos invita a entender por qué se ha dado este crecimiento en los últimos años. Cuando lo miramos en la región centro, si analizamos los últimos 5 años, la producción del maíz de la región centro se ha encontrado en valores que oscilan entre el 47% y el 51% del total del maíz generado en la Argentina. En la última campaña, la región centro aportó 30,8 millones de toneladas, del total de más de 60 millones producidas a nivel nacional. ¿Y esto? ¿Qué pasa si ponemos una lupita y tratamos de hacer algunos estudios? Podemos ver que hemos tenido campañas buenas y campañas malas, que como campaña mala decimos aquella que en el 2017-2018 nos dejó los más bajos rendimientos en cualquiera de las tres provincias que analicemos de la región centro, y esto ha sido un golpe a la producción, a pesar de los intentos de mejorar la sustentabilidad, porque era un año en donde se había invertido en un poco más de hectáreas sembradas en el conjunto de la región centro. También podemos hacer otro tipo de análisis que tienen que ver con la variabilidad de cada una de estas provincias en cuanto a la proporción de maíz que aportan en la región centro. Podemos ver, por ejemplo, que Córdoba tiene una variabilidad máxima porque hemos tenido un año de tanta producción y tan baja producción que nos mueve en un rango del 79% de diferencia de producción entre el valor máximo y el mínimo en los últimos seis años. Estos valores son un poquito más bajos cuando analizamos, por ejemplo, Santa Fe o Entre Ríos, donde nos encontramos con variabilidades en torno del 46% o variaciones menores también. Bueno, estas características, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para recordar que en el conjunto de estas tres provincias hacen un aporte significativo, por lo menos a estos tres, que no son los únicos productos de consumo masivo, que son alimentos. La región centro aporta el 75% de los 11.173 millones de litros de leche cruda que se producen en nuestro país. La región centro aporta el 46% de la cantidad de carne de cerdo que se produce en más de 500.000 toneladas. Y la región centro aporta más del 60% de las 1.828 toneladas de carne aviar que se producen en nuestro país. Más noticias y más trabajo para la sanidad alimentaria, porque el CENASA tiene una nueva oficina en Río Gallegos. Carlos Paz y Marina Andreu nos van a contar todo desde allá. Estamos acá en Río Gallegos inaugurando una nueva oficina para el CENASA, oficina local. Y bueno, como yo decía antes, más que una oficina en particular, es la caracterización física de la representación del CENASA en la provincia de Santa Cruz. Bueno, tuvimos un muy buen acto donde estuvo presente el presidente del Consejo Agrario Provincial, el doctor Gabriel Dutiza, con quien también me une muchos años en el trabajo conjunto. Y por suerte, con la compañía también de la gobernadora Alicia Kirchner, que tuvo la deferencia de acompañarnos en este acto. Esto se trata de el fortalecimiento del CENASA, de generar mejores ámbitos de trabajo para el personal, oficinas más cómodas y también cómodas en el sentido de que los usuarios tienen un lugar concreto y los beneficiarios donde deben hacer sus trámites con la institución. Así que, bueno, nuestra presencia acá tiene que ver con acompañar a los sectores productivos, que sean productores ovinos, productores artícolas, productores fictícolas, y acompañar también a las empresas que procesan productos que agregan valor y acompañar, por supuesto, también a la provincia en los procesos de desarrollo en los cuales estamos trabajando en conjunto, también con otras instituciones como el INTA. En este caso, esta vivienda era una vivienda del INTA que en el centro de un convenio nosotros recuperamos y hoy podemos hacer esta inauguración que seguramente será de mucho provecho, no solo para nuestra gente, sino también para quienes usen los servicios del CENASA. Para nosotros es un orgullo y un anhelo que se hace realidad poder tener una imagen institucional fuerte en esta ciudad y en la provincia de Santa Cruz, que junto con Chubut y Tierra del Fuego forman a la regional. Creemos que no solamente estamos dejando al CENASA en el lugar que le corresponde como un lugar que tiene representación e impronta propia, sino que también es reforzar nuestros brazos con la provincia y con la comunidad. Así que para nosotros es muy importante por otro lado porque esto surge también a través de un convenio con el INTA, lo cual es como que corona todo lo que es las relaciones interinstitucionales también. Creo que es el inicio, es un nuevo inicio para los gallegos y es el inicio para continuar trabajando fuertemente en la región, en la provincia y en este caso en el sur de la provincia de Santa Cruz en la localidad de los gallegos. China y Costa Rica en este sentido una relación bilateral que se unieron para mejorar genéticamente los cultivos y vamos a mostrarte este informe que pertenece al canal chino Sinua que está doblado al español para que lo puedas también disfrutar. La creciente cooperación entre China y Costa Rica alcanza múltiples intercambios científicos como el mejoramiento genético de productos muy importantes como el café y el cacao que contribuyen a mejorar la vida y la economía de ambos pueblos. La estrecha relación que suma ya más de seis años entre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica y la Academia China de Ciencias en Agricultura Tropical Catas hizo posible este adelanto. Según comentó el investigador del CATIE en el área de recursos fitogenéticos Julián Solano la colaboración con el CATAS ha sido muy importante para el mejoramiento genético de productos. CATIE y CATAS han tenido una relación una colaboración ya desde hace como cinco o seis años especialmente en temas de café y de cacao. Ellos tienen un instituto que se llama el Space Beverage Research Institute que se encarga de hacer investigación en temas del uso en cadena de valor de materiales de café y cacao. De acuerdo con el investigador el trabajo conjunto entre China y Costa Rica en este campo permitiría desarrollar nuevos productos alimenticios para distintos tipos de consumidores. En el caso de China a Ondo se podría beneficiar de estos intercambios e investigaciones para mejorar la calidad del café que producen actualmente mediante el uso de marcadores moleculares e investigaciones en germoplasma. Nosotros vemos una gran oportunidad para poder sacar provecho de las diferentes variedades que Katia tiene en nuestra colección y poder ofrecerle bebidas por ejemplo ya elaboradas a base de café y cacao a nuestros consumidores. En el caso de China la importancia que ellos podrían tener es que ellos producen café pero quizás no con tanta calidad como si lo producimos en Costa Rica. Entonces ellos obtendrían beneficio en llegar a producir un café de mucho mejor calidad que el que están produciendo actualmente. El Katie y el Katas han realizado durante todo este tiempo intercambios de especialistas información de las colecciones genéticas y sugerencias sobre el manejo de los cultivos. Además se ha planteado la posibilidad de crear un centro de mejoramiento genético con sede en Costa Rica que podría retomarse el próximo año. Abrimos este capítulo internacional con este resumen de noticias. El océano es una importante fuente de proteínas saludables para los ciudadanos de la UE y es necesario protegerlo para garantizar la sostenibilidad de la pesca. La política pesquera común europea garantiza la explotación sostenible de las especies minimizando los efectos negativos de la pesca en el ecosistema marino. Una vez realizadas las capturas en medios naturales o en piscifactorías se llevan al mercado. Toda la información importante sobre el producto se transmite a lo largo de la cadena de suministro lo que garantiza que el pescado de origen ilegal se mantenga fuera del mercado en la UE. La trazabilidad y los requisitos de referencia sobre seguridad y calidad de los alimentos son esenciales. El 70% de los productos de la pesca y la agricultura consumidos en la UE son importados. El desperdicio de alimentos es otra de las preocupaciones que aborda la normativa. Los requisitos comunitarios optimizan el empleo del pescado y de otros productos del mar para diferentes fines en todas las etapas de la cadena de suministro con el fin de evitar que se desperdicien alimentos. Con su estrategia de la granja a la mesa Europa pretende crear un sistema alimentario sostenible y beneficioso para la salud de los consumidores y su calidad de vida. El objetivo de esta política es garantizar la diversidad y durabilidad de los productos del mar disponibles para los consumidores. En la fase final de la cadena de suministro los productos del mar son vendidos por pescaderías y minoristas. Según las encuestas los consumidores se fijan en el origen de los productos. Un tercio de ellos prefiere el pescado de su propio país. La UE quiere garantizar que los compradores dispongan de una información fiable y de confianza. Según la última encuesta del Eurobarómetro el 75% de los consumidores de la UE está satisfecho con el etiquetado de los productos pesqueros. Los compradores cuentan con información para poder elegir con conocimiento de causa en función de sus gustos y preferencias. Miles de campesinos de la India han salido victoriosos de un pulso mantenido durante el último año con el gobierno para revocar una controvertida reforma agraria que buscaba liberalizar el sector pero que es considerada injusta por los agricultores. El primer ministro indio Narendra Modi afirmó el pasado viernes que retirará las tres polémicas leyes aunque la decisión aún debe oficializarse en una sesión parlamentaria que comenzará el próximo lunes. Los agricultores acampados a las afueras de Nueva Delhi desde noviembre del año pasado dicen que permanecerán ahí el tiempo que haga falta y los líderes campesinos aseguran que no desmantelarán las protestas hasta que el gobierno cumpla su promesa. Según los campesinos estas leyes dejan a los productores a merced del mercado libre sin garantías ni protección. Sin embargo el gobierno indio asegura que las normas intentan dar a los agricultores capacidad para negociar los precios y la producción directamente con los compradores sin trabas ni intermediarios. 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 167 millones de pesos Madbar Rofex Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil Si el campo evoluciona evolucionamos todos Galicia siempre junto al campo ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado Compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales Carne Argentina Carne Sustentable Amarok B6 Amarok B6 Tomable de las Amarok Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos y cierra un negocio redondo Mainero En todos los ambientes con todas las tecnologías nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento porque eso quiere decir DM que nuestra soja da más Elegí la tuya en donmario.com Somos Jacto desde hace más de 30 años en Argentina cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio ya reconocidos por productores de todo el mundo Nuestras máquinas equipadas con tecnología de punta colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo Nuestro lugar es y será a su lado siempre porque nacimos y evolucionamos oyendo mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo estamos aquí por usted hoy y todos los días que vendrán Jacto nuevos tiempos nuevas soluciones 3 2 1 Kini 6 solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 próximo pozo 167 millones de pesos nuevo tramo de la autopista ruta nacional 7 nuevas obras entre Carmen de Areco y Chacabuco así podemos oficializarlo desde Chacra TV porque el gerente de regiones y distritos provinciales de Vialidad Nacional Patricio García junto al ministro de obras públicas Gabriel Cato Podís y el subadministrador de Vialidad Alejandro Burdán Picheta dieron inicio a las obras es un nuevo tramo entre las ciudades Carmen de Areco y Chacabuco esta obra es muy importante para la región porque una vez que culminamos este tramo se completará la totalidad de la autopista ruta nacional 7 y de esta manera quienes viajen desde la ciudad de Junín a la ciudad de Buenos Aires finalmente lo harán por autopista estamos hablando de una inversión cercana a los 13 millones de pesos y con un plazo de obra de dos años comenzó con los trabajos asimismo de estos 55 kilómetros que van a unir Carmen de Areco con Chacabuco contempla construir la autopista semiurbana en traza nueva con dos carriles en cada mano estamos hablando de 7.650 vehículos que se benefician esta es una de las obras viales de mayor relevancia para el ministerio de obras públicas a través de Vialidad Nacional que tiene ya en marcha ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando? nada más ni nada menos que de 300 puestos de trabajo en esta nueva obra para una mejor infraestructura y también condiciones de tránsito para los bonaerenses fin de año un montón de festejos reuniones y las fiestas en sí también Navidad Año Nuevo por eso no solo pasa acá no solo pasa acá también en Paraguay y Gustavo Lescano desde Canal Pro nos va a contar sobre esas expectativas que hay delante del consumo de la carne para un fin de año que se espera con mucho movimiento y tenemos una alta expectativa esperemos que los precios se sigan manteniendo estables es sabido que a partir del 20 de diciembre por la alta demanda de todos los canales de venta obviamente tiende a dispararse un poco específicamente las planchas de costillas esperemos que este año no se dispare tanto y así nosotros poder tener buenas ofertas para los clientes esas son las expectativas después en lo que es producto de carne porcina creemos que va a estar muy estable el precio no va a haber mayores incrementos y creemos que vamos a poder tratar de cerrar bien el año con estos productos ¿Van a estar teniendo condiciones especiales de venta ofertas en algunos cortes señor? De hecho que sí de hecho que sí siempre cada emblema supermercado busca hacer algunas negociaciones por algunos volúmenes de compra para así poder tener un mejor descuento y eso tratar de transferir al cliente en la medida de las posibilidades yo creo que los frigoríficos van a también van a van a estar acorde a esas negociaciones y vamos a así poder ser atractivos en los precios Esta semana señor se anunció algunas rebajas en los precios de productos de la canasta básica ¿Hay algunos cortes de carne que entran dentro de estas rebajas que van a estar extendiéndose hasta el 31 de diciembre señor? Eso es la campaña que básicamente son más productos de la canasta familiar pero de productos industrializados no así de perecederos porque como dije no se puede dar a largo plazo o más de por 45 días una oferta a un producto cárnico por el tema que es muy fluctuante el rubro de carne o sea hoy puede estar un precio la semana que viene puede estar otro precio y así sucesivamente y también los frigoríficos no tienen la capacidad de poder mantener un precio porque todo esto es la carne es básicamente oferta demanda entonces es difícil que podamos nosotros mantener una oferta constante en algún corte pero sí estamos peleando estamos negociando constantemente para que semana a semana tengamos algún otro corte a buen precio normalmente señor cómo está la demanda de carne en esta temporada del año teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores no de hecho que tuvimos una baja en kilogramos ahora en kilogramos y hablamos en kilogramos tuvimos una una bajante del 20% alrededor del 20% en relación al año pasado debido a que el precio se disparó también 20% esto hizo que el consumo sea mucho más medido por el parte del consumidor entonces si nosotros tuvimos o sea en relación a lo que al emblema que yo represento nosotros hemos experimentado una baja del 20% en kilogramos normalmente cuáles son los cortes que más se están vendiendo en esta temporada del año señor y bueno ahora vamos a empezar con el diciembre ya para las fiestas hablamos siempre del peseto la lengua la pierna de cerdo la costilla la costilla vacuna que son siempre son los productos con más demanda algún que otro corte de primera siempre y cuando esté a buen precio va a haber también una buena demanda para hacer alguna de otra comida tradicional para la fiesta entiendo cómo estuvo la demanda y también las ventas de carne en lo que va del año también en comparación con el año pasado señor si me puede comentar un poco acerca de estos detalles en el primer semestre antes que creo que hasta el primer semestre veníamos relativamente bien no había mayores diferencias ahora si ya al comienzo del segundo semestre precisamente agosto septiembre donde se empieza a sentir ya el bajón en kilos debido a que se disparó el precio de la carne ahí es donde empezó a dispararse el precio semana tras semana eso hizo que algunos cortes de primera hayan llegado inclusive hasta 50 mil baní del kilo eso hizo que el consumo haya sido mucho más racional por parte del consumidor y ahí es donde empezamos a tener una diferencia si hablamos de lo que va a los 11 meses del año yo creo que estamos situando entre un 10 a un 12% menos que el año pasado en kilogramos entiendo señor de repente ustedes que herramientas utilizan o no se que fórmula aplican para ir aumentando estas ventas y que la caída no sea tan grande y es difícil es difícil porque hoy cualquier oferta que para nosotros sea unidad para el consumidor no lo es debido que como te dije el corte de primera llegó a un techo de 50 mil baní del kilo específicamente el lomo hoy poner una oferta de 39 mil 900 o 42 mil 900 una oferta de lomo tampoco es muy atractiva debido a que el consumidor el año pasado ese producto estaba bajando alrededor de 30 mil 32 mil 33 mil baní del kilo entonces hace que también nuestra oferta digamos no sea una oferta wow pero es lo que podemos hacer es hasta donde podemos llegar nosotros hacemos el mayor esfuerzo posible de hacer una configuración racional como para que no nos impacte mucho la oferta en los márgenes de repente de repente deciden absorber algún costo cuando el incremento de los precios ya es bastante elevado y también impacta directamente en el consumidor a no poder adquirir ya estos cortes que de repente son muy demandados a lo largo del año de hecho que sí de hecho que hay varias fórmulas que se pueden aplicar no específicamente en donde se hace un juego de como por decir es muy complejo el robo de la carne hay que bajo uno tengo que tocar cinco cortes porque el volumen de venta de este corte no me tiene que impactar tanto con el otro para que en un margen bruto tengamos un margen aceptado para poder cubrir el costo operativo de la carnicería y que nos deje un margen neto relativamente razonable pero como te dije es un negocio de volumen en donde los márgenes no difícilmente superen los 10 a 12% difícilmente se puede decir que van a tener un resto de año totalmente desafiante en cuanto a ventas de carne en todos los supermercados del país de hecho que si el desafío va a estar tratar de llegar a los números del año pasado ya que el año pasado fue ya mucho menor al 2019 la idea por lo menos es empatar yo lo veo lo veo difícil lo veo difícil pero si el gran desafío es sortear este 2021 y ver que el 2022 arranque con mejores lo bueno es que aquí en Paraguay está estable el tema del COVID y no la segunda ni la tercera ola o sea mientras eso se mantenga así creo que la dinámica de la microeconomía va a seguir fluyendo y eso creo que el consumo se puede recuperar rápidamente pero como hay otros factores de flete costo de granos importaciones que hacen que los insumos se encarezcan hace que difícilmente de repente el primer semestre del 2022 sea todavía auspicioso para nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense contamos con su ministro Javier Rodríguez porque declaró que lo que es todo el trabajo de la apicultura no está tenido en cuenta desde hace mucho tiempo pero que ahora sería una etapa fundamental siempre abordamos este tipo de actividades fundamentales sobre todo con todo el consumo interno que hay y también la exportación respecto a la actividad lo que impulsaron desde el gobierno bonaerense es la capacitación en este sector ahí lo vemos en pantalla el curso comenzó en plena pandemia así lo diseñaron de manera virtual y después pudo tener algunas instancias presenciales hoy gracias al avance de la campaña de vacunación se encuentran también para poder compartir hacer las prácticas pertinentes y todo de manera colectiva este curso tuvo el objetivo de brindar herramientas para que tengan un valor agregado en base a la producción de miel porque para las políticas públicas así lo considera el ministro eso es lo fundamental brindar herramientas para un valor agregado también lanzaron el programa desde la provincia de promoción de la agricultura y agroecología para beneficiar de esta manera al sector apicultor también habló de que cuentan con líneas de financiamiento muy accesibles y tasas subsidiadas para pequeños y medianos productores también para grupos asociativos lo que tiene que ver con la región metropolitana cuenta con un total de 355 productores apícolas y el área metropolitana cuenta con un total de 300 también 55 en torno a la ciudad de buenos aires y la provincia ¿qué más nos dijo el funcionario? habló de que la figura de las pequeñas unidades productoras por eso mismo te lo contamos ayudan también y alimentan todo un circuito del mercado que sin dudas será posiblemente la respuesta a muchas problemáticas hacia el año 2030 muchas organizaciones y cooperativas de trabajo del sector apicultor formaron parte y gran éxito y también muchísima muchísima adhesión por parte de los productores a la hora de poder utilizar esta gran oportunidad para fortalecer un circuito de mercado que está aún por explotarse y como dijo el ministro Javier Rodríguez en este momento estaría siendo uno de los primeros temas que se encargan de atender nos vamos a Córdoba con el gobernador Schiaretti porque una empresa de bebidas cordobesas se suma a lo que tiene que ver la ampliación y también la relación a la obra del gas vamos a compartir la actividad del gobernador que esta semana estuvo muy muy activo en tanto con sus declaraciones y también con muchísimas inauguraciones en la querida provincia de Córdoba la verdad que a uno lo alegra ver como los emprendedores cordobeses imaginan cosas y la llevan a la práctica y es bueno que el Estado esté acompañando y apuntalando esa inventiva ese espíritu pionero esa capacidad de transformación que tienen nuestros emprendedores lo que hoy estamos poniendo en marcha que es el gas natural la conexión al gas natural es un ejemplo de como el Estado con sus acciones va apuntalando y facilitando el funcionamiento de los emprendedores y de las empresas cordobeses el gas natural cuesta 5 veces menos que el gas en garrafas o el gas en tubo y para las empresas que era el otro objetivo el desarrollo de emprendimientos industriales o de emprendimientos turísticos significa una reducción de costo significativa esa reducción de costo significa mayor eficiencia en la producción por parte de la empresa significa también apuntalar las posibilidades de expansión de la empresa ya está hablando Sergio de la destilería que viene ahora para hacer otras bebidas otros productos que puedan ser bebidos y que tienen mercado sin duda en nuestra Argentina y eso significa más puestos de trabajo quiero agradecerle al amigo intendente porque siempre siempre ha estado batallando para que Malagueño sea un polo industrial y agradecerle al amigo Sergio Rogio y a toda su familia por el espíritu pionero por creer en nuestro acuerdo poder invertir en nuestro acuerdo y por generar empleo y haciendo realidad el progreso de la provincia si te hablo de quesos caprinos quizás decís que rico y que linda opción también para incorporarla en tu menú de navidad de fin de año también pero antes que elegir eso que comer vamos a conocer cómo se produce de la mano de Valentina Chávez ella por parte de Linta llega a Chacra Televisión y nos cuenta como productora espectacular de quesos caprinos todos esos secretos y ese camino que tiene la producción estamos acá en la quesería Corral de Cabras de finca Santa Anita en Coronel Molde y bueno quería contarles un poco nuestra actividad caprina tenemos en este momento en Ordeñe 60 cabras de las cuales recién comenzamos a principios de octubre el Ordeñe por cuestiones climáticas y organizativas estamos atrasados con el Ordeñe con el ciclo 2021 así que recién hasta ahora hemos tenido tres elaboraciones semanales nuestra elaboración permanente es digamos desde octubre o septiembre a veces si es un buen año las cabras están bien alimentadas ya han parido y comienza nuestro ciclo las cabras nosotros en estos últimos años tenemos las cabras estacionadas que quedan se estacionan solas prácticamente con un solo una sola aparición al año que están naciendo los cabritos en fines de agosto septiembre entonces nosotros comenzamos después de 20 días de cuidar el calostro de dejar el calostro para los cabritos ya los separamos y comenzamos con el Ordeñe toda la leche que se obtiene del tambo se utiliza para hacer quesos o eventualmente gente de acá del pueblo que necesita por tema terapéutico por las condiciones tan excelentes de la leche de cabra en su contenido de calcio y fósforo sobre todo y también porque es muy buena en los problemas de digestibilidad por lo tanto el queso también es un queso que se podría considerar como terapéutico digamos porque es un queso sano dentro de las leches la leche de burra es la que es idéntica a la leche materna y como no hay tambos de burra acá no en Serbia hay tambos de burra este la que sigue en parecido es la leche de cabra este hemos elegido digamos las cabras por hace unos años veintipico de años este como una reconversión productiva del tabaco virginia este teníamos que dejar un poco la actividad por por los costos y por la zona en la que estamos de tabaco virginia entonces comenzamos con las cabras comenzamos con cabras criollas en este momento ya tenemos cabras puras sanen y anglo-nubian este que bueno durante los años se fueron este separando y clasificando y tenemos cabras de muy buena calidad este en este momento las cabras están produciendo un litro y medio las cabras están un poco este flacas y los cabritos están chiquitos todavía este tenemos cabras que pasan los tres litros en un ordeñe diario el trabajo en la quesería y todo el afinado digamos el curado de los quesos está hecho por mujeres este somos tres una persona que es la que cuida las cabras y ordeña la otra que ordeña y es la que elabora los quesos y yo que soy la que digamos estudio produzco elaboro hago cambios y me encargo sobre todo del curado de los quesos del afinado y las cabras al comer las cabras no están estabuladas ellas salen a comer a campo alfa avena maíz este y flora nativa churqui mitol chañar que son los que le dan las características especiales a la leche y por lo tanto esa flora dentro de de la leche elaboramos nuestro fermento y es la particularidad de nuestros quesos arándanos ahora vamos a esa opción para las frutas para una gran época como es esta de ensaladas de frutas poder incluir arándanos y en este caso orgánicos absolutamente saludables como como hacerlo de la mano de Francisco Estrada vamos a la empresa Kingberry desde Tucumán que nos cuenta de que se trata este mercado hemos celebrado la semana del arándano que ya terminó que es una semana especial para nosotros porque tratamos de dar a conocer a nuestros consumidores todas las características fantásticas que tiene desde lo nutricional desde la salud es una fruta que no solamente es rica y nutre sino también previene enfermedades infecciosas sobre todo a las mujeres en el tracto urinario es realmente recomendada por médicos también inclusive el consumo permanente disminuye los riesgos de enfermedades cardíacas o sea que es una super fruta que tiene esa dulzura esa frescura para consumir y aporta también al cuidado de la salud que es lo que muchos consumidores también buscan en esta finca es un predio de 80 hectáreas de producción de arándanos la producción es una producción orgánica y estamos pasando del pico de cosecha con lo cual en los días de mayor actividad de cosecha estamos empleando más de 1000 1200 trabajadores por día lo cual es todo un desafío logístico y de coordinación para que esos trabajadores puedan llegar a la finca tener todos sus elementos y cosechar lo que hay que cosechar porque a veces los días son muy cálidos y hay que hacerlo rápido temprano y bueno esto es un poco lo que estamos pasando en este momento son más de 1200 personas trabajando en lo que es campo y después en empaque hay entre 150 y 200 personas dependiendo el día hoy estamos con actividad más tranquila pero cuando tenemos la máxima actividad llegamos a tener casi 200 personas trabajando uno le da trabajo no solamente a la gente de la zona sino a la gente de acá 30, 40 kilómetros 50 kilómetros o inclusive más se toman los transportes para venir a trabajar es una actividad de mano obra intensiva que genera en nuestra provincia un montón de puestos de trabajo en un momento donde no hay otra opción y que antes de que aparecieran las producciones de aranda nuestros trabajadores buscaban trabajo en otras provincias con lo que implica un desarraigo lo que implica un viaje un sacrificio bueno nuestro sector por suerte le ha dado una oportunidad de seguir trabajando cerca de sus hogares el Senasa está interviniendo interviene en la habilitación de los empaques interviene en los despachos de nuestra fruta permanentemente estamos trabajando porque nuestros mercados exigen esa auditoría permanente esa seguridad alimentaria que de la mano del Senasa podemos garantizarle a todos los clientes que nos compren el mundo entero Andrea Bravo desde Senasa es la encargada en esta edición por la tarde de contarnos sobre la certificación de las exportaciones todo con un formato electrónico algo que quizás trajo esta pandemia respecto a las diferentes modalidades pero vamos a ver que es un hecho todo este camino para digitalizar también algunos procesos el primero de diciembre el Senasa va a vincular su sistema de certificación de productos de origen animal con el sistema de control de comercio de la Unión Europea conocido como TRACES esta digamos vinculación esta interoperatividad de los sistemas básicamente lo que genera es una transmisión de la información inmediata a partir de la emisión de los certificados de exportación que genere la Argentina en esta etapa inicial vamos a comenzar con las certificaciones de las exportaciones de las carnes aviares frescas y progresivamente vamos a ir implementando otras mercancías con destino en la Unión Europea en principio también para los operadores comerciales de la Unión Europea también facilita determinados trámites avioneros debido a datos que están consignados en los certificados y que bueno son necesarios para desconsolidar las mercancías una vez que arriban a destino en los puertos comunitarios y bueno es un logro institucional de relevancia para nosotros porque bueno en principio el Senasa tiene su propio sistema de certificación es decir que lo que hace no es utilizar la plataforma directa del Traces sino que mediante su propio sistema generó a través de un web service una plataforma para que los datos que transmitimos y certificamos se manden encriptados de manera segura directamente al Traces es decir que en tiempo real vos certificás y automáticamente impactan en el sistema de ellos eso genera en relación al comercio con la Unión Europea que puede tener una travesía marítima que básicamente es nuestro medio de transporte habitual para las exportaciones una ganancia de 21 o 23 días depende de que puerto de destino sea el de la mercancía con lo cual podemos anticipar cualquier tipo de error que hubiera en la certificación por el motivo que fuese ganando digamos por ahí en lugar de tener que resolver las circunstancias una vez que la mercancía está en un puerto pagando un costo portuario que habitualmente no es menor de los 200 dólares bueno lo podemos seguir resolviendo durante este tiempo de travesía al transmitir directamente los datos automáticamente una vez que lo emitimos el certificado y nos estamos acercando a las 17 horas en todo el país antes de irnos te vamos a contar cómo va a estar el clima para mañana viernes el cielo parcialmente nublado la mínima va a ser de 19 grados la máxima 26 grados el sábado lluvias aisladas fíjate qué planes podés hacer con esas condiciones con una temperatura mínima de 19 grados y la máxima 25 grados domingo tormentas aisladas mínima 18 grados la máxima alcanzará los 26 grados ahí vemos que empieza a estabilizarse a 19 días de que llegue el verano se estabiliza de alguna manera la temperatura máxima nos vamos de esta edición por la tarde pero a las 19 estamos de nuevo con la edición central así que te esperamos también 19 horas por Chacra TV ¡Gracias! ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? la tierra nos da un lugar un hogar las costumbres y la lengua el origen y el futuro las raíces y el alimento la tierra tira la tierra llama tu tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil vida para nuestra tierra 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 próximo pozo 167 millones de pesos ¡Gracias!